Hola amigos, nos encontramos en las instalaciones de Food Trayers Morales mostrándole esta Food Trayers de 8x12 de nuestros amigos de Taquería La Trinidad, donde van a preparar sopes, guaraches, tacos y mucha comida mexicana. Les vamos a hacer la prueba del encendido de las estufas, este es el baño maría, este es eléctrico, esta es la prevedora de 5 litros, aquí la prendemos, quitamos esta tapa y se prende aquí, ahí está encendida. Ahora prendemos los dos quemadores, se prende uno, acá está el otro y listo. Ahora vamos a prender lo que es la, lo que es la parrilla, que es de la plancha de 36 pulgadas, la puede prender con un encendedor más largo que este, por esta parte, el piloto se encuentra en esta parte, pues si no la podemos prender acá, acá por atrás, las hornillas se agarran, ahí está la otra, ahí está la otra y listo, ahí están listas, están todas las mechas prendidas y ya listo, es la prueba que hacemos para que nuestro cliente sepa como se prende y ya esté listo para proceder a trabajar, aquí tenemos su extractor de medio caballo, su aire acondicionado, su tarja con tres tinas, su lavamanos, su bomba y su equipo de hidro neumático, una full trailer más de 8x12 de full trailer morales para nuestros amigos de Taquería de la Trinidad, otra más.